El censo en la República Argentina 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 Y en qué condiciones vivimos los argentinos en nuestro país También señalar que es obligatorio Y que si uno trabaja y no puede estar Puede dejarle el censo digital, el código A algún vecino o a alguien que pueda quedarse en el domicilio Para que el censista pueda retirar entonces esos datos Más del 40% de los ciudadanos ya realizaron el censo en forma digital Y hay tiempo hasta mañana a las 8 de la mañana Luego será censo presencial hasta las 18 Decíamos censo 2022 en toda la República Argentina Diferentes equipos del noticiero de la televisión pública Ya están trabajando en diferentes zonas del país Por ejemplo el caso de Daniel Ayala en la provincia de Jujuy En la provincia de Jujuy hasta aquí llegamos con el noticiero de la televisión pública Para llevar los detalles de la jornada que va a tener lugar en el día de mañana El censo nacional que abarca todo el país Del este al oeste, del norte a sur Nosotros vinimos a la provincia más al norte de nuestra República Para ver cómo se están preparando los detalles Para la jornada que va a comenzar en el día de mañana Hoy la jornada en la provincia para los habitantes de esta provincia Les decía, atípica, ¿no? Porque hay un paro de transporte Pero en el día de mañana va a funcionar normalmente Ya dijeron Y nosotros estamos acá en la puerta del DIPEC Que es el centro de monitoreo Donde se va a desarrollar toda la tarea Que tiene que ver con la logística De toda la gente que va a desplegarse en la provincia Para preguntarle cómo se están preparando Licenciado Medina Sobre el día de mañana precisamente Ultimando detalles Sabemos que hay una conferencia en un rato nada más Pero la expectativa que tienen ustedes Bueno, como estábamos charlando recién fuera de cámara Estamos en un operativo de lo que sería el censo digital también Con una buena perspectiva Tenemos más del 18% de la gente que ya respondió al censo digital También estamos en el operativo rural Que viene muy bien Con muchas localidades visibilizando el operativo Y bueno, la noche hicimos el operativo De personas en situación de calle Que también, la verdad que estuvo muy bueno el operativo Que es la primera vez que se hace desde hace mucho tiempo este operativo Y bueno, preparándonos para lo que es ya el operativo del censo presencial Llamémosle que empieza, bueno, mañana Más de 11.000 personas Que están afectadas al censo 9.600 personas que son censistas Tanto para la zona urbana como para la zona rural Y bueno, ya ultimando detalles No lo que son las últimas pecheras Los últimos barbijos Para que el kit de cada persona salga mañana Todos voluntarios, ¿no? La gente que se ha presentado para trabajar en este censo Sí, todos voluntarios En realidad tenemos una gran estructura De lo que es el Ministerio de Educación Que en general son los que colaboran De hace muchos censos en la provincia Y acá, los censistas después vienen al interior de este edificio ¿Cómo llevan la información que recaban? Los censistas van recabando la información Y van concentrando la información en las escuelas Por eso también la participación del Ministerio de Educación En toda la provincia Ahí tenemos los aplicativos En algunos casos donde no hay internet O donde no pueden cargar la información Lo hacen a partir de la escuela donde tienen internet Así que bueno, vamos actualizando la información Porque el objetivo es tener siempre monitoreado Cómo van a diferentes horas del día Cómo van a ser, digamos, los censistas Para ir informando el avance que tenemos del censo Sabemos que está muy ocupado Que tiene que haber una conferencia adentro Lo dejamos Le agradecemos su deferencia por habernos atendido Y nosotros continuamos acá en la provincia de Jujuy Mañana durante toda la jornada Vamos a estar informando Lo que suceda en esta querida provincia Del norte argentino Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video